Es miércoles 3 de octubre de 2018 y estas son las noticias. Entrega el gobernador Marco Mena 42.8 millones de pesos para mejorar 533 escuelas de tiempo completo. Presentan programa de Feria Tlaxcala 2018 en la Ciudad de México. Colaboran dependencias para el uso de la firma electrónica avanzada, cuyo objetivo es agilizar trámites administrativos. En los deportes, el Comité Olímpico Internacional tendrá multitudinario foro mundial. En información nacional, la transparencia es indispensable para tener un país más próspero, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. Y en el mundo, ascienden a más de 1.400 los decesos por terremoto en Indonesia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Soy Mario Romero y a nombre de este gran equipo, le damos la más cordial bienvenida a esta, la tercera emisión de Ahora Noticias. Son las 8 de la noche con un minuto. Tiempo de saludarle y darle la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de Tlaxcala Televisión o nos van escuchando a través de Radio El Tiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Un saludo también muy especial a quienes nos siguen a través de nuestra página de Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Ahí recibimos sus comentarios, sus saludos, sus felicitaciones. Vamos, lo que quiera usted compartir esta noche con nosotros. Mire, en estos momentos, bueno, pues se siente fresco la tarde-noche aquí en la ciudad de Tlaxcala. Hay 15 grados en la temperatura después de que llovió en gran parte de nuestra ciudad capital. La recomendación que le hacemos, como siempre, es a que se proteja, que no olvide usted del paraguas, a que se abrigue. Vamos, ¿qué le parece? Antes de ir a las noticias, rápidamente le recuerdo nuestro número de WhatsApp, 246-126-0111, ahí, 0113, perdónenme usted, le repito, 246-126-0113. Ese es el número correcto al que tiene usted que mandar su reporte ciudadano para recibirlo y canalizarlo posteriormente a la autoridad correspondiente y le pueda dar solución inmediata a su problema. Así es que esperamos sus comunicaciones, ¿qué le parece? Ahora sí, vámonos a las noticias, ¿qué le parece? El gobernador Marco Mena entregó recursos por un monto de 42.8 millones de pesos del programa de Escuelas de Tiempo Completo 2018. El gobernador Marco Mena entregó 42.8 millones de pesos a 533 instituciones educativas que operan bajo el programa Escuelas de Tiempo Completo. En la primaria Benito Juárez de San Gabriel Cuautla, municipio de Tlaxcala, Marco Mena destacó que su gobierno es un aliado de la educación para mejorar los indicadores en el sistema. La educación es un valor que ustedes van adquiriendo y que les sirve para que después en la vida puedan resolver problemas y salir adelante poniendo en práctica lo que ustedes quieren, ya sean proyectos, objetivos. Por eso las sociedades nunca se equivocan cuando dedican recursos a la educación y cuando toda la sociedad trabaja para que la educación sea mejor. El gobernador Mena explicó que los recursos distribuidos servirán para que las instituciones mejoren su infraestructura en función de sus necesidades. Es decir, es la propia escuela la que decide cómo debe mejorarse la escuela y de ese modo aplicar ese dinero rápidamente. Es un dinero significativo, no es un dinero que se utilice para pagar sueldos o que se utilice para que una oficina del gobierno funcione. Ese dinero se entrega a las escuelas y es un dinero interesante y significativo. Son más de 42 millones de pesos, 42.8 millones. Dijo además que el respeto a los maestros crea lazos de cordialidad y dignifica la función docente. Es sumamente importante. El respeto, el cariño y la admiración de la sociedad tiene que renovarse en torno a los maestros y a los profesores. Son ellos quienes están cuidando constantemente ese tesoro que son ustedes como niños, como jóvenes y que forman parte de lo que de modo casi inmediato, porque los años pasan muy rápido, se vuelven actores importantísimos de nuestra propia sociedad. Los recursos distribuidos fueron para 533 escuelas, 94 preescolares, 385 primarias y 54 telesecundarias. Cabe decir que aquí en Tlaxcala operan actualmente 533 escuelas de tiempo completo. Todas ellas abren sus puertas desde las 8 de la mañana y concluyen su jornada educativa a las 3 de la tarde. En Tlaxcala operan 540 escuelas bajo la modalidad de tiempo completo, instituciones que extienden la jornada escolar para ampliar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. Una de ellas se ubica en San Gabriel Cuautla, en la ciudad capital. Se llama Benito Juárez y es una de las mejores en la entidad, aseguró el director Isauro Dillarsa. ¿Qué hemos hecho? Pues yo creo que hemos trabajado de acuerdo a las necesidades de los alumnos y sobre todo los maestros han realizado su plan de trabajo en tiempo y forma para trabajar con los niños. En este plantel inician la jornada a las 8 de la mañana y concluyen a las 3 de la tarde. La ampliación del horario garantiza mejorar la preparación académica a través de una propuesta pedagógica innovadora. Además de los planes y programas de estudio como cualquier escuela regular, en la primaria Benito Juárez implementaron 6 líneas de atención más, escribir, jugar con números y algo más, estudiar con arte, convivencia sana y pacífica, vida saludable y fortalecimiento con tecnologías de información y comunicación. Nuestros niños, aparte de que son usuarios de internet, de buscar la información, de seleccionarla, ellos tienen que hacer este trabajo de síntesis para llevar al salón de clases lo más importante. Entonces se están habilitando por un lado en esta búsqueda de información, pero también se están conociendo cómo manejar los procesadores de texto. Una buena alimentación es indispensable para que los escolares puedan aprovechar al máximo las actividades. Por ello, dos veces al día reciben provisiones. Las encargadas de la cocina toman como base el plato del bien comer. Sí, claro, es muy importante para ellos. A veces no quieren la verdura, porque como todos los niños, pero se les da agua de frutas, gelatina, de postre o cereal, todo eso se les da. Se les atiende muy bien. Con la modalidad de escuelas de tiempo completo, en Tlaxcala se benefician 87,931 estudiantes de los tres niveles educativos. Adán Morales, Ahora Noticias. Ocho de la noche con ocho minutos y en otro tema, mire este día autoridades tanto federales como estatales de turismo, además del patronato de feria, presentaron en la Ciudad de México, sí, allá en la capital del país, las actividades de la Feria Tlaxcala 2018. En las instalaciones del edificio de Punto México, en la Ciudad de México, el secretario de Turismo de Tlaxcala, Roberto Núñez Baleón, el presidente del patronato de feria, Antonio Carvajal, y el director general de Innovación del Producto Turístico de la Secretaría del Ramo Federal, Francisco José de la Vega, presentaron ante medios de comunicación capitalinos las actividades de Tlaxcala Feria 2018. En su intervención, el presidente del patronato de feria, Antonio Carvajal San Pedro, señaló que la edición de este año supera en un 22% el número de eventos en comparación con el año pasado y de estos, el 90% serán gratuitos. En esta edición de la Feria Tlaxcala 2018, tenemos un estimado entre alrededor de 1.6 millones de personas y 2 millones de visitantes, de los cuales se estima una proyecta de 600 mil personas con boleto pagado, dando acceso gratuito a niños, adultos mayores, pensionados y personas con alguna discapacidad. Y en apoyo a la economía de las familias tlaxcaltecas y visitantes, el costo de ingresos se mantendrá en 10 pesos. Hemos gestionado apoyos ante la empresa de juegos mecánicos, logrando un beneficio en el costo de los juegos mecánicos en una reducción de 30 pesos en el año 2017 a 25 pesos en esta edición 2018. Por su parte, el secretario de Turismo, Roberto Núñez Baleón, refirió que se espera un incremento del 6% en el número de turistas y una derrama económica de 13 millones de pesos, es decir, 12% más que en el 2017. Dijo que la entidad cuenta con más de 2 mil habitaciones para recibir a los turistas y añadió que se tiene un gasto promedio esperado de 600 a 1.200 pesos por persona. Entre los cinco estados más seguros del país, con el índice de electivo más bajo, entre los tres más bajos del país, después de Yucatán y Campeche. Eso da certeza a las familias de la Ciudad de México y del resto del país para que puedan acompañarnos en esta feria, en estos cuatro fines de semana que se presentan. Además, estamos muy cerca de la capital, estamos a dos horas aproximadamente en autobús de pasajeros y a una hora y media en un carro particular. Se puede acceder de manera rápida a nuestra capital. Por su parte, el director general de Innovación del Producto Turístico de la Sectur Federal, Francisco José de la Vega, invitó a los representantes de los medios de comunicación a promover esta feria, que enfatizó, le ha dado a Tlaxcala identidad y que junto con sus atractivos naturales se beneficia cada año con más visitantes. Convirtiéndose en un escaparate turístico de la mayor importancia, lo que seguramente se traducirá en una mayor derrama económica para beneficios de habitantes. A todos ustedes, representantes de los medios de comunicación, deseo invitarlos a que difundan las bellezas y los atractivos de Tlaxcala. Ante más de 45 representantes de medios de comunicación de la capital, las autoridades recordaron que Tlaxcala Feria 2018 se realizará del 26 de octubre al 19 de noviembre. Ahora, noticias Belén Rodríguez. En los últimos cinco años, el gobierno federal ha destinado para Tlaxcala 160 millones de pesos para un total de 25 proyectos. Sí, proyectos turísticos. Esto lo afirma el director general de Innovación del Producto Turístico de la Sectur Federal, Francisco José de la Vega. Cabe mencionar que en el estado de Tlaxcala durante el periodo 2013-2018, el gobierno federal, a través del programa denominado ProDermático, invirtió 160 millones de pesos que en forma conjunta con la inversión estatal de 136 millones de pesos, detonaron un total de 296 millones de pesos en la puesta en marcha de 25 proyectos turísticos ubicados en su mayoría en sus pueblos mágicos y en su ciudad capital. Dijo que en la entidad las actividades se han intensificado en las haciendas como lugares turísticos, históricos y naturales. Reconoció que la gastronomía es otro de los atractivos del estado de Tlaxcala, pero sobre todo la hospitalidad de sus habitantes. Estamos de regreso, son las 8 de la noche con 16 minutos. Vamos a las breves nacionales. La transparencia es indispensable para tener un país más próspero, aseguró el presidente de México, Enrique Peña Nieto. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que esta administración ha hecho su contribución desde el ámbito del Ejecutivo para hacer de la cultura de la transparencia un derecho fundamental del ciudadano. Afirmó que hoy México cuenta con un sistema nacional de transparencia sólido, amplio y robusto para seguir promoviendo el desarrollo como un país justo e incluyente, mejor preparado y más próspero. El presidente Enrique Peña Nieto inauguró la Semana Nacional de Transparencia 2018, la cual tiene como objetivo promover un gobierno abierto en favor de una mayor transparencia, participación ciudadana y combate a la corrupción. Para finales de octubre, la FEPADE presentará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma en materia penal a fin de tipificar nuevos delitos electorales e incrementar las sanciones para los existentes. El fiscal especializado para la atención de delitos electorales de la PGR, Héctor Díaz Santana, dijo que incluirán conductas como las firmas falsas en candidaturas independientes y la violencia política en razón de género. Fue entrevistado en el marco del Foro Nacional hacia un nuevo modelo de justicia penal electoral que se realizó en el Inasipe. El titular de la FEPADE informó que en la propuesta de reforma constitucional incluirán la necesidad de contar con policías de investigación, peritos, analistas de información, entre otros. Es falso que nuestro país no pueda tener tratados comerciales con China con el Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá, aclaró Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. En otro tema, descartó que haya una fuga de inversión en México, particularmente en el sector automotriz, con las nuevas reglas de origen del Acuerdo Comercial para esa industria. De hecho, indicó que nuestro país seguirá siendo competitivo, pese que 30% de las armadoras mexicanas no puedan cumplir las directrices del tratado. Explicó que dichas empresas podrán seguir compitiendo con un arancel mínimo del 2.5%, el cual, dijo, puede contrarrestarse con algunas medidas internas de las armadoras. La escritora Margot Glantz informó este 3 de octubre que por razones estrictamente personales hace exactamente un mes declinó encabezar el Fondo de Cultura Económica. El pasado 7 de agosto, el equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que Glantz Shafiro sería la nueva titular del Fondo de Cultura Económica en la próxima Administración Federal. Margot Glantz Shafiro es escritora, profesora emérita de la UNAM, periodista, ensayista y crítica literaria y en 2004 se le concedió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el ámbito de Lingüística y Literatura. La Suprema Corte publicó la sentencia de la segunda sala en la Controversia Constitucional 13-2018 en la que se determinó que el Poder Legislativo del Estado de Baja California ha sido omiso al no establecer las disposiciones que regulen el haber de retiro para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de dicha entidad. Además, se ordena que en el próximo periodo ordinario de sesiones se emita la norma correspondiente. La Secretaría de Gobernación canalizará 11.412.000 pesos al Estado de Chiapas para la construcción en su segunda etapa del Centro de Justicia para las Mujeres de Tapachula y un millón de pesos al Estado de Veracruz para la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres en el municipio de Jalapa. En ambos casos, deberán impulsar acciones para erradicar la violencia en contra de dicho sector de la población. Aquí en Tlaxcala se firmó un convenio intersecretarial para dar paso al uso de la firma electrónica con el propósito de agilizar trámites en las dependencias de gobierno. La Secretaría de Desarrollo Económico realizó una firma de convenio intersecretarial para el uso de la firma electrónica con el propósito de modernizar la comunicación interna del Estado. En este participan el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, Pensiones Civiles del Estado y el Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino. Al respecto, el Secretario de Desarrollo Económico Jorge Luis Vázquez Rodríguez dijo que con esta firma dan cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo en materia de modernización del sistema administrativo público. Hoy nuevamente volvemos a ratificar pero sobre todo confirmar lo propuesto por él en el Plan de Desarrollo Estatal en la modernización del sistema administrativo público. Enfatizó que es importante que la administración pública haga esfuerzos en temas de transparencia, ahorros presupuestales y agilidad en los trámites administrativos. En tanto, el director de Pensiones Civiles del Estado, Roberto Morán Pérez, refirió que las instituciones que formaron parte de esta firma de convenio asumen el compromiso de ejecutarlo e implementarlo. Sin duda alguna las instituciones aquí presentes asumimos el compromiso de ejecutarlo y de implementarlo en nuestras instituciones. Pero lo más importante generaremos a su vez información documental, experiencia para la posterior implementación en otras dependencias o entidades del mismo modelo para el uso de la firma. Agregó que esto impactará económica y ambientalmente, además reducirá los tiempos de atención a los ciudadanos. Con información de Alta Gracia Corona, Ahora Noticias. Se dio a conocer también que en 11 dependencias del gobierno se han constituido comités de vigilancia interna para la ejecución correcta de los recursos. Con la finalidad de cumplir los preceptos establecidos en los sistemas nacional y estatal anticorrupción, actualmente se han constituido 10 comités de contraloría interna en igual número de dependencias. Dio a conocer en entrevista María Maricela Escobar Sánchez, quien señaló que estos serán los encargados de verificar la adecuada aplicación del recurso público. En ese contexto hemos trabajado de manera conjunta para alinear todos los criterios para estar preparados a cumplir con el sistema nacional anticorrupción y todas las responsabilidades que de ellos se derivan. Así como atender los casos de responsabilidad administrativa que también nos corresponde. de estar muy atentos de que la ley se cumpla y los recursos se ejerzan de manera clara y transparente para rendir cuentas a la ciudadanía. La Contralora del Ejecutivo señaló que entre las dependencias que ya han implementado estas estrategias se encuentran las Secretarías de Educación y Salud. Pues está en la Secretaría de Educación Pública, en la Secretaría de Salud, en la... en el ICCITE, en el COVAD. En estas dependencias ya hemos conformado estos comités. Compromiso que tenemos muy claro en esta administración y en el que estamos trabajando día a día para poder fiscalizar de manera correcta y oportuna todo el ejercicio del gasto público para que se lleve a cabo conforme a la normatividad que le es aplicable. Cada una de las dependencias tendrán que contar con estos comités dentro de su organigrama para garantizar la adecuada aplicación del presupuesto. Diana Sempolteca, Ahora Noticias. Son las 8 de la noche con 24 minutos. Momento de ir a los deportes con mi querido Pepe Hernández, el señor de los deportes. Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo estás? Muy bonita noche, contento, feliz, porque hoy juegan los Pumas, ya estamos más que puestos con la playera, para pasar a las semifinales a la Copa MX y además porque tenemos lo más sobresaliente del ámbito estatal y por supuesto del ámbito nacional e internacional deportivo. Perfecto, Pepe, pues mira, antes de ir a tu información, permíteme leer el siguiente mensaje. Fíjate, Pepe, que el pequeño Williams nos mandó un saludo, un saludo muy especial, pero también saluda a su mamá, Patty, y a su papá porque dice que son los mejores papás del mundo. Le dice que los ama y los quiere mucho y que quiere compartir el siguiente mensaje para su papá. le dice, papá, no quiero que dejes de ser parte de mi vida, no quiero que solo seas parte de mis recuerdos, me gustaría saber de ti día a día. ¿Cómo estás hoy? Te extraño, te extraño mucho. Es el mensaje que le manda el pequeño Williams a su papá, mi querido Pepe. Qué bonito, mi querido Mario, la verdad es que qué lindas palabras y bueno, pues ahí está este mensaje, no solamente para que lo oigan, sino también para que lo escuchen en toda Tlaxcala porque llegamos muchísimo a través de nuestras diferentes frecuencias radiofónicas. Así es Pepe y además Pepe, mira, tenemos un reporte vial de última hora. Les queremos informar a nuestro auditorio que se registró un accidente en el libramiento a Tlaxcala a la altura de conocida Plaza Comercial. Le recomendamos conducir con mucha precaución Pepe, porque pues como llovió y sigue intermitentemente la lluvia, el pavimento está mojado y puede provocar otro accidente como el que estamos reportando Pepe. Efectivamente, mi querido Mario, siempre hacer uso precisamente de este gran lema que tenemos, bájale dos rayitas que siempre hemos difundido aquí a través de Ahora Noticias, maneje con mucha precaución y sobre todo en estos momentos que está lloviendo todavía en algunas partes de la ciudad capital. Así es y también Pepe, que usa el cinturón de seguridad. Importantísimo y siempre respetar los señalamientos de vialidad. Mi querido Mario, pues antes también pasaba por ahí mandarle pues un saludo y también un muy fuerte abrazo al pequeño Williams. Adelante Pepe, te escuchamos. Muchísimas gracias amigo auditorio. Vamos a iniciar ahora deportes, vamos rápidamente con la información internacional y hablamos sobre todo de los Juegos Olímpicos de la Juventud que están próximos a celebrarse en Argentina y en donde seguramente habrá una delegación importante de atletas mexicanos. Justamente va a haber una reunión para detallar los últimos pasos precisamente para llegar a tope a esta justa deportiva muy importante y aquí le presentamos todos los detalles. Más de 1.600 personas a nivel mundial participarán en el primer foro del olimpismo en acción programado el viernes 5 y sábado 6 de octubre con el objetivo de encontrar las mejores tendencias para el espíritu olímpico. El alemán Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, liderará este foro que se realizará en el marco de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 programados del 6 al 18 de este mes. El foro abrió las puertas a organizaciones no gubernamentales, académicos y artistas con la finalidad de dar la bienvenida a esferas más amplias de la sociedad con la finalidad de generar cambios. Entre los oradores se encuentran Ban Ki-moon, ex secretario general de las Naciones Unidas y actual presidente de la Comisión de Ética del COI, Claudio Marinelli, oficial de Inteligencia Criminal en Interpol. Y vamos a continuar con más información, hablemos de las actividades que se realizan aquí en Taxcala. Sabemos que a los taxaltecas les gustan muchísimo las carreras y bueno, pues no paramos de ellas, cada semana tenemos una distinta y esa es precisamente la que realiza el CECITE. Aquí le presentamos los detalles. El CECITE cumplió 27 años y lo celebró con una carrera atlética de 5 kilómetros que reunió a más de 500 alumnos, quienes recorrieron calles céntricas de la capital del estado con meta en plaza de la Constitución. Los ganadores en categoría estudiantes fueron Angélica Reyes Conde del plantel 15 en Zap, Coautenco con tiempo de 25.31 y Gustavo Roldán Valderas de Atezcatzingo del plantel 11 con crono de 23.13. Me siento muy emocionada y orgullosa porque es representar a mi institución a muy aparte de que cabe mencionar que yo entreno y es una satisfacción más poder cumplir con un objetivo en mi vida. Contento después del resultado se ve aquí mostrado después de tanto entrenamiento y pues 5 kilómetros se ve poco pero así sí cansa y pues contento. En segundo lugar femenil Anaí Pérez Cruz y Wendy Acolzi en Rama Baronil los que secundaron al ganador fueron Nicolás Coamatsi Muñoz y Axel Pérez Oria. El director del plantel José Luis González Cuellar dijo que ante la buena respuesta el año próximo se replicará. Sí, vimos que mucha gente se quería integrar el día de hoy sí fue un poquito más cerrada para los estudiantes y para los trabajadores pero yo creo que con esta primera experiencia nos va a permitir poco a poco ir haciendo el evento mucho más grande. En categoría libre subieron a podio Lisbeth García y Darío Acolzi. Pues ahí está muchas muchas carreras en la ciudad capital por cierto para que no se lo olvide recuerda que este fin de semana se realiza la tradicional carrera con motivo del aniversario de la ciudad de Tlaxcala. Vamos a continuar con más temas y hablemos de una disciplina que está creciendo muchísimo sobre todo entre el gusto en los jóvenes y niños estamos hablando de el balonmano esto se ve reflejado a través de las diversas actividades que se realizan aquí en Tlaxcala. Cerraron preparación los seleccionados estatales en la disciplina de balonmano que participarán en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza y Ascenso con sede en Zacatecas. Es el equipo más experimentado que tiene en sus filas a jugadores que comenzaron a practicar la disciplina desde primaria señaló la presidenta de la asociación Patricia Ramos Pérez. Sí, tenemos jóvenes que ya han practicado desde primaria, secundaria y bueno, ahorita a nivel superior. El año pasado quedaron en los últimos lugares debido a que perdieron un encuentro por default. Ahora expresa la también entreadora que esperan una historia diferente. Mira, en primer lugar es la presencia de Tlaxcala en una etapa nacional. en segundo lugar pues es obtener un buen resultado que mínimo no deje en último lugar al Estado. El equipo estará integrado por nueve elementos representativo y limitado en número debido a que de última hora cancelaron asistencia por compromisos familiares y escolares. Auditorio, hasta aquí Ahora Deportes vamos a hacer una pausa pero al regresar más información con Mario Romero. Estamos de regreso y mire antes de ir a pues a la información de nuestra sección de esta noche queremos pues ir dando salida a algunos de sus saludos por ejemplo nos dice la familia Salazar Núñez de Panotla que mandan saludos a toda la familia de parte de Juan Carlos Salazar que nos escribe desde New Jersey Estados Unidos nos comenta que sigue la transmisión en vivo para informarse de lo que sucede en el Estado. Saludos a Juan Carlos nuestro paisano que se encuentra allá en New Jersey. Saludos a la familia Valadez Cervantes de la colonia José María Morelos en Coapiaxla que todos los días dicen no se pierden una sola emisión de Ahora Noticias. Saludos a Joel Sánchez que está haciendo una planeación para su examen de permanencia y al mismo tiempo pues está muy pendiente del noticiero muchísimas gracias hay que poner mucha atención ¿no? no se vaya usted a equivocar. Saludos a José Flores Copalcua que trabaja en el vivero de la Aguanaja en San Pablo Apetatitlán de parte de su esposa y rápidamente mire también tenemos algunos saludos saludos a través de nuestra página de Face a Rita María Hernández Nava a Lorena Teva también a Karina Jiménez Sánchez Blanca Sánchez quienes están siguiendo nuestra transmisión completamente en vivo a través de Facebook vamos ahora así a la sección ¿qué le parece? ¿sabía que el estrés cotidiano se puede convertir en factor del sobrepeso u obesidad? esto se lo contamos en nuestra sección México es el segundo país a nivel mundial con índices de sobrepeso u obesidad condiciones que se atribuyen en muchas ocasiones a la falta de actividad física predisposición genética alteraciones físicas y estilo de vida un factor determinante en los kilos de más puede llegar a ser estrés en diferentes ámbitos de la rutina diaria y es que no solamente llevar una vida sedentaria puede causar estas afectaciones a la salud nos explica la médica Lisette Romero Gaitán el que nosotros ingeramos mayor cantidad energética de la que necesitamos va a condicionar de manera crónica que exista esa acumulación también con factores sociales como el estrés ya que una persona que se encuentra sujeta o está bajo estrés se encuentra limitada también para poder realizar diversas actividades no solamente en la conducta de la alimentación la Organización Mundial de la Salud defina la obesidad y sobrepeso como la acumulación anormal o excesiva de grasas que puede ser perjudicial para la salud por eso es recomendable hacerse un chequeo por lo menos dos veces al año y es que si empezamos a notar que la ropa ya no nos queda o hay aumento de tallas en nuestro cuerpo es necesario acudir al médico la persona va a notar cambios anatómicos en su cuerpo hay acumulación de grasa principalmente en la cintura y si en un momento dado no se logra controlar ese balance de energía en nuestro organismo la acumulación se va a ir extendiendo a otras partes de nuestro organismo nuestros brazos nuestras piernas nuestra cara puede ser que las personas o los individuos tengamos este padecimiento y no tengamos ninguna molestia no nos va a doler nada a lo mejor empezamos con cambios físicos que lo notamos como una repercusión en nuestra imagen otras consecuencias de esta condición física pueden ser molestias osteoarticulares prediabetes diabetes hipertensión arterial entre otras es por eso que para evitar estos padecimientos crónicos hay que empezar con el control de la alimentación esta alimentación debe ser equilibrada ¿equilibrada en qué? en sus nutrientes en proteínas grasas y carbohidratos las recomendaciones de proteínas van desde un 10 hasta un 25% si yo consumo de 25% se traduce en incluso en glaseo húrico ¿sí? creatinina urea y problemas renales y otro tipo de problemas el consumo de los alimentos debe ser moderado y no caer en la falsa idea de que retirar los alimentos nos va a hacer bajar de peso de ahí la importancia de optar por el conocido plato del bien comer incluir frutas verduras cereales y proteínas entre otros alimentos entonces el plato del bien comer donde sale color verde dice muchas entonces cuando dice muchas dice verduras y frutas el sector salud dice que debemos consumir tres veces al día verduras frutas unas dos veces al día las únicas estas frutas contienen fibra contienen agua y contienen vitaminas y minerales para una persona es recomendable hacer ejercicio durante cinco días a la semana por 30 minutos como mínimo para oxigenar el cuerpo regularizar el metabolismo y utilizar la grasa que acumulamos normalmente vamos adaptando o sea podemos al inicio usar lo que es el área de cardio y ya les enseñamos a usar la máquina de una manera muy ligera que no sea tan pesado para ellos para que su organismo su cuerpo se vaya adaptando y ya que va con esa adaptación como me va ya podemos ingresar a lo que es el área de musculación de pesas y lo mismo normalmente usamos el área de pesas pero usando máquinas ya que como no tienen mucha fuerza en los músculos y todo eso entonces con el área de pesas y máquinas específicamente vamos fortaleciendo los músculos para lograr los resultados deseados también es básico iniciar de manera gradual nos explica Oscar Gallegos lo que yo le recomiendo por ejemplo pues tenemos aquí en Tlaxcala los parques el parque de la juventud tenemos el jardín botánico tenemos las escalinatas y esos son buenos por ejemplo pues alternativas y lo mismo por ejemplo si una persona quiere iniciarse en el deporte pues les aconsejamos que vayan a por ejemplo empezar a caminar luego trotar y luego ya que vayan corriendo para mantener tu bienestar no olvides consultar al médico cuidar la alimentación hacer ejercicio y bajarle un poco al estrés con imágenes de Miguel Alarit edición Adrián Vargas Diana Zempualteca ahora noticias así es que hacer ejercicio vamos a otras notas iniciaron los vigésimos juegos deportivos y culturales de las personas adultas mayores aquí en Tlaxcala arrancan los vigésimos juegos estatales deportivos y culturales de las personas adultas mayores serán 309 los participantes quienes mostrarán que la edad no es impedimento para ejercitarse al respecto Alfredo Lemus Aldaña director del instituto del deporte del estado de Tlaxcala reconoció la participación de los adultos mayores en diferentes disciplinas hoy nos reúne un acontecimiento que es motivo de admiración y respeto porque iniciarán su participación en estos juegos deportivos culturales y me da mucho gusto ver que siguen activos física e intelectualmente muchos de ustedes destacó que la edad no es un impedimento para el deporte y desarrollar actividades en beneficio de la salud en tanto la delegada estatal del INAPAM Verónica Ramírez resaltó la participación de adultos mayores de 18 municipios de edades entre los 60 y 90 años me siento muy entusiasmada porque este año tenemos participantes de 18 municipios que suman en total 319 adultos mayores y un total de 366 competidores ya que algunos de ellos participan en dos disciplinas a partir de hoy y hasta el próximo 4 de octubre se estarán disputando los primeros lugares en las categorías de atletismo natación cachibol básquetbol dominó y pelota tarasca también habrá participantes en declamación canto grupal e individual danzón abierto y cerrado estos juegos estatales son un ejemplo de una vejez activa dinámica autónoma y saludable para ahora noticias Altagracia Corona a través del sistema estatal de becas se beneficia a 13 mil 500 estudiantes de toda la entidad el sistema estatal de becas con sus cuatro componentes beca tu prepa terminada beca gobernador beca tecnológica y universitaria y los mejores mil tienen una cobertura de atención de 13 mil 500 estudiantes en la entidad el secretario de educación pública Manuel Camacho y Gareda destacó que nunca en la historia de Tlaxcala un gobierno había respaldado a los estudiantes universitarios con diferentes montos económicos como ahora esa cantidad ese dinero probablemente seguramente habrá de resolver más de una situación de la vida estudiantil durante un año la reciente convocatoria para la beca los mejores mil que cierra registro el domingo 7 de octubre ha tenido gran aceptación entre los jóvenes en los primeros tres días se reportan más de dos mil aspirantes a presentar el examen Ceneval en el primer día de registro hicimos corte y teníamos un número interesante más allá de lo que habíamos esperado dejamos correr el segundo día de registro que fue ayer martes y al final ya contabilizábamos cerca de dos mil 500 registros lo que nos hace pensar que vamos a tener una cantidad importante de universitarios compitiendo por la beca los mejores mil este componente cuenta con una bolsa de 45 millones de pesos para otorgar apoyos mensuales durante un año de 3 mil 500 pesos a mujeres y 3 mil pesos a hombres los recursos que destina el gobierno del estado para los cuatro componentes es de 130 millones de pesos se prevé incrementar la bolsa para el próximo ejercicio fiscal el registro debe realizarse en la plataforma http dos puntos diagonal diagonal registro en línea punto ceneval punto edu punto mx diagonal los guión mejores guión mil para mayor información está disponible el correo electrónico beca punto mejores mil arroba sept la escala punto go punto mx ad morales ahora noticias vamos a la información internacional asciende a más de mil 400 los decesos por el terremoto en indonesia el presidente indonesio yoko widodo visitó este 3 de octubre por segunda ocasión la zona devastada por el terremoto del pasado viernes en la isla de célebes mientras la cifra confirmada de muertos aumentó a 1.407 informó la agencia nacional de desastres del país asiático más de 2.500 personas resultaron heridas tras el terremoto de magnitud 7.5 que provocó el viernes pasado un tsunami con olas de hasta poco más de 6 metros de altura cinco días después del desastre el tiempo se agota para las personas atrapadas bajo los escombros mientras que los socorristas advirtieron sobre la creciente desesperación en las áreas periféricas más afectadas que aún no han recibido ninguna ayuda los funcionarios temen que la cifra de muertos aumente pues la mayoría de los decesos confirmados provienen de Palú una pequeña ciudad a 1.500 kilómetros al noreste de Yacarta pero las pérdidas en áreas remotas en gran parte aisladas aún no se han determinado el presidente de Argentina Mauricio Macri recibió recomendaciones de las 800 mujeres que se reunieron en el Woman 20 para diseñar programas de equidad de género que serán propuestos a los líderes del G20 que se reunirán en noviembre próximo la desigualdad no es solamente un tema de las mujeres nos involucra a todos nos afecta a todos Macri aprovechó para enumerar algunos logros con respecto a la equidad durante su gobierno como la ley de igualdad de oportunidades que enviamos al Congreso en marzo que apunta a erradicar la brecha salarial promovimos el debate por la interrupción voluntaria del embarazo y el Congreso aprobó la ley BRISA reglamentada esta semana que repara económicamente a los hijos o hijas de víctimas de femicidios la científica estadounidense Francis Sage Arnold así como el también estadounidense George P. Smith y el británico Sir Gregory P. Winter comparten el premio Nobel de Química 2018 dado a conocer este 3 de octubre la Real Academia Sueca de Ciencias otorgó a Francis Sage Arnold la mitad del premio por sus investigaciones en el rubro de evolución de enzimas y de manera conjunta la otra mitad a P. Smith y P. Winter por su trabajo en proteínas y anticuerpos los métodos que han desarrollado los ganadores se están empleando internacionalmente para promover una industria química más ecológica producir nuevos materiales fabricar biocombustibles sostenibles mitigar enfermedades y salvar vidas El presidente de Estados Unidos Donald Trump conversó este 3 de octubre con el presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador y anticipó que habrá una buena relación entre ambos gobiernos La llamada se sumó a los contactos telefónicos y epistolares que el mandatario ha celebrado en meses recientes con el mandatario electo a quien este lunes agradeció su disposición para facilitar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte Trump dijo entonces que su administración está desarrollando una buena relación con López Obrador quien tomará posesión del cargo el primero de diciembre próximo La primera ministra de Reino Unido Teresa May emitió el discurso anual ante los miembros de su partido El Conservador en medio de las inciertas negociaciones para la salida de la Unión Europea conocida como Brexit y de críticas a su liderazgo En la conferencia anual del Partido Conservador en la ciudad inglesa de Birmingham la primera ministra defendió su estrategia conocida como el plan de Chickers y reiteró que cumplirá con el resultado del referéndum de 2016 La primera ministra envió un mensaje a los detractores de su plan entre los que se encuentran euroescépticos de su propio partido el ex ministro de Relaciones Exteriores Boris Johnson y la propia Unión Europea La salida de la Unión Europea está programada para el 29 de marzo de 2019 con un periodo de transición de dos años Entregaron la presea Tlaxcala a Carmina Torislira por su trayectoria médica La información completa con mi compañero Adam Morales quien está en la vía telefónica y saludo con mucho gusto Adam buenas noches Gracias Mario auditorio buena noche así es en el marco del 493 aniversario de la fundación de la ciudad de Tlaxcala el ayuntamiento capitalino entregó esta tarde la presea Tlaxcala la doctora Carmina Torislira distinguida ciudadana que a lo largo de su vida ha luchado a favor de la salud femenina en los diferentes puestos que ha ocupado en el sector salud como parte de las actividades de este aniversario de la ciudad Mario Auditorio el secretario de gobierno José Arón Pérez Carro y la presidenta municipal de Tlaxcala Anabel Ávalos también entregaron a la dirección de patrimonio mundial del Instituto Nacional de Antropología e Historia el expediente ex convento de San Francisco con esto se inicia el proceso formal para obtener la declaratoria de la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad para el conjunto conventual franciscano además la Academia Nacional de Poesía declaró a Tlaxcala como ciudad de la poesía por sus grandes aportes a esta expresión artística Mario Auditorio comentarles que en este evento el secretario de gobierno José Arón Pérez destacó la importancia del trabajo coordinado a favor de los ciudadanos desde el Teatro Xicotenca al Pérez Carro dijo también que Tlaxcala avanza y crece en diversos rubros por ello convocó a garantizar el bienestar social de los tlaxcaltecas a través de un trabajo responsable y transparente hasta aquí la información Mario Auditorio buena noche gracias Adam buenas noches buena noche vamos rápidamente al reporte ciudadano gracias por su confianza nos reportan que en el puente del periférico a un costado del órgano de fiscalización superior hay una parte que no tiene alcantarilla y ya ha habido accidentes es en la incorporación de la lateral hacia la carretera Texóloc otro reporte nos dicen una vecina de la colonia El Alto del municipio de Chautempan nos reporta que las calles están en condiciones deplorables señala que la principal la de la prolongación Progreso tiene muchos baches algunos enormes que han provocado que vehículos se queden ahí atorados otra calle que tiene malas condiciones es la Campeche piden a las autoridades ver esta situación lo antes posible y mañana jueves para cerrar el ciclo hecho en Tlaxcala se presenta la cinta modelo antiguo del año de 1992 finaliza el ciclo de cine hecho en Tlaxcala en la sala Miguel en el IRA para el jueves 4 de octubre se presenta modelo antiguo del año 1992 dirigida por Raúl Araiza Carmen Rivadeneira interpretada por Silvia Pinal es aficionada a la astrología y conduce su propio programa de consejos románticos por la radio al enterarse de que va a morir decide disfrutar del tiempo que le queda recordando sus momentos más emotivos la compañía de Juan un taxista que la pasea por los lugares más importantes de su vida se convierte en la amistad que Carmen necesita durante sus últimos días recuerde el ciclo hecho en Tlaxcala en la sala Miguel en el IRA en funciones a las 16 y 19 horas la entrada es libre con información de Mariana Lobera ahora noticias se ubica Tetla como uno de los nueve municipios finalistas para ser nombrados pueblos mágicos se ubica Tetla de la solidaridad como uno de los nueve municipios finalistas participantes para ser nombrado pueblo mágico el cual se distingue por su actividad taurina informó el presidente municipal Eleazar Molina Pérez bueno en el municipio hemos estado trabajando para que dentro de los nueve hoy calificados a la esta aspiración que tenemos en nueve municipios del estado de Tlaxcala incluido el de Tetla de la solidaridad bueno estamos trabajando con la parte de turismo evidentemente tenemos que reconocer que nos hace falta todavía que trabajar en el municipio para poder lograr este nombramiento sin embargo estar dentro de los nueve finalistas del estado de Tlaxcala nos tiene muy entusiasmados para seguir trabajando dijo que a pesar de que son pocos los nombramientos que se dan continuarán con el trabajo para que el municipio pueda recibir el nombramiento de pueblo mágico agregó que las actividades turísticas primordiales se ubican en las ganaderías recordemos que Tetla tiene una historia taurina es uno de los municipios más viejos del estado de Tlaxcala y tenemos no solamente atractivos turísticos también tenemos cultura tenemos ganaderías en la parte del huachapo el volcán enano que tenemos dentro del estado de Tlaxcala que lo tenemos dentro de este municipio las ganaderías que ofrecen una gran diversidad de platillos de recetas o recetarios dentro de las haciendas que tienen historia también tenemos bueno la parte de los temascales un centro turístico en la parte de Tlaxcala tenemos historia y tenemos también donde pueda venir el turista hoy hacer un turismo de calidad y sobre todo de mucha seguridad para ahora noticias Altagracia Corona y mire antes de despedirnos muchísimas gracias más saludos de usted lo cual nos da muchísimo gusto ¿por qué? porque sabemos que está usted muy pendiente gracias saludos para Irene Bautista que ayer cumplió 15 años saludos a Verónica Ortiz que nos ve en San Luis Teolocholco un saludo para la familia Lira de San José Astatla allá en Contla de Juan Juan Matzi un saludo desde Apisaco de parte de la señora Montiel que nos ve todos los días saludos señora Montiel allá en la ciudad Rielera muchas gracias saludos para los habitantes del municipio del Carmen Tequesquitla saludos para Emily González agradecemos sus comentarios los tomamos muy en cuenta claro un saludo para la familia Loaiza Bautista de Huamantla que cada noche nos ven ven el noticiero muchas gracias un saludo para Alejandro Flores que en unos días se va a Canadá a trabajar y que lo vamos a extrañar mucho de parte de la familia Flores y en especial de la mujer que lo ama y que todos los días nos escucha nos escuchan por la radio también por supuesto saludos para todo el equipo de Ahora Noticias de su amigo que lo sigue diariamente el señor Rodrigo Oropesa López a quien también enviamos un fuerte abrazo y saludos para José Miguel de parte de su esposa Josefa Pérez Peralta quien nos dice excelente programa y nos escucha a diario allá en Tetla Segunditos antes para que den las 9 de la noche muchísimas gracias cuídese protéjase porque mire que está bajando la temperatura a nombre de todo el equipo les deseo que descanse y que tenga muy buena noche y ¡Gracias!